¿Qué tal compañeros? Los saludo desde el aeropuerto internacional de Ocala, a ritmo de Macho Man, acaba de terminar el discurso de evento de campaña Make America Great Again del presidente Donald Trump. Donald Trump todavía está en la tarima en este momento, está saludando a sus fanáticos. El presidente estuvo hablando durante más de una hora y media aquí en el aeropuerto internacional de Ocala, en frente a más de 5.000 personas que desde muy temprana hora del día estuvieron haciendo fila para escuchar las palabras del mandatario. Segunda vez que Donald Trump regresa al estado de la Florida en la misma semana. La primera fue el día lunes en Sanford y hoy a las 4 llegó en la pista del aeropuerto internacional de Ocala. Habló también antes del presidente el gobernador Ron DeSantis que está en este momento en la pista al lado del presidente. Muchos de los temas que Donald Trump ha tocado. Sin duda nos faltaron los ataques políticos al candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden y también la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris y Nancy Pelosi. También el presidente ha tocado obviamente el tema del coronavirus resaltando sus logros, los logros de la administración Trump prometiendo una vacuna muy pronto y esta vacuna dice que pondrá fin a la pandemia y de toda forma Donald Trump dijo que la pandemia se irá también sin la vacuna. Les quiero comentar que este evento estuvo un evento con más de 5 mil personas, no se respetó absolutamente el distanciamiento social y así para su información casi nadie llevaba puesta una mascarilla. Señores, esta es toda la información que comparto con ustedes en vivo desde el aeropuerto internacional de Ocala. Para Noticias Univision Orlando, yo soy Filippo Ferretti. Regreso a nuestros estudios.